No hay victorias sin batallas, esta es nuestra y la vamos a ganar Siempre con la bendición de nuestra mamita de cocharcas Y la voz elegante, la voz más cariñosa Es la intercontinental, Elena, Elenita Pérez Voz, simpatía, ternura y mucho amor Para la bella Tarma, Carguamayo, Junín, Cerro de Pasco Llegamos a Huánuco, querido Echa paso, echa paso Virgencita cocharcas, él me ha engañado Porque se ha burlado de mi amor Tanto yo lo quería, tanto yo lo amaba Pero él se ha burlado de mi amor Virgencita cocharcas, él me ha engañado Porque se ha burlado de mi amor Tanto yo lo quería, tanto yo lo amaba Pero él se ha burlado de mi amor No me importa con quien anda ahora No me importa con quien se va a casarse Él solo pido que no se olvide Del amor y cariño que le ofrecí No me importa con quien anda ahora No me importa con quien se va a casarse Él solo pido que no se olvide Del amor y cariño que le ofrecí Virgencita cocharcas, él me ha engañado Porque se ha burlado de mi amor Tanto yo lo quería, tanto yo lo amaba Pero él se ha burlado de mi amor Virgencita cocharcas, él me ha engañado Porque se ha burlado de mi amor Tanto yo lo quería, tanto yo lo amaba Pero él se ha burlado de mi amor No me importa con quien anda ahora No me importa con quien se va a casarse Él solo pido que no se olvide Del amor y cariño que le ofrecí No me importa con quien se va a casarse Solo pido que no se olvide Del amor y cariño que le ofrecí Lindas letras musicales Y esta hermosa choncita de Berta de la Cruz Romero En los Estados Unidos En los Estados Unidos Como te extrañamos Virgencita cocharcas, quiero libertad De aquel maldito hombre que mal me pagó Solo quiero olvidarme de él Porque ya no quiero sufrir por su amor Porque ya no quiero sufrir por su amor De aquel maldito hombre que mal me pagó Solo quiero olvidarme de él Porque ya no quiero sufrir por su amor Porque ya no quiero sufrir por su amor Hermosa melodía Que nace del corazón De Wilter Yacuapomayay Y su orquesta Sabrositos Del Perú y América Vamos, el Edita Pérez Sí Con prosa Y mucha elegancia